Solo una vez entrega al corazón Y le pagaste muy mal a mi cariño Hoy estoy aquí sufriendo por ti En este rincón Sé que todo acabó Y aquella ilusión se terminó Y no sé qué pasó De repente nuestro amor murió Y no entiendo por qué Sin vida yo te la entregué Solo una vez entrega al corazón Y le pagaste muy mal a mi cariño Quise morir Y no sé qué pasó De repente nuestro amor murió Y no entiendo por qué Sin vida yo te la entregué Solo una vez entrega al corazón Y le pagaste muy mal a mi cariño Quise morir Quise morir Pero al final comprendí Que tú no eras para mí Que no me amabas Te lo juro Que te vas a arrepentir Sin vida yo te la entregué Y no sé qué pasó 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 Y no sé qué pasó